Era buena cocinera. ¿Qué más? Visitando al señor Grimm. Nada más. ¿Me lo dejó? Porque es el mejor para el puesto solicitado. Ya lo doy. Bueno, ahora llega un premio para... ...casearse. ...tareía muy ardua y necesité muchísima ayuda y la recibí de todos ellos. Amigos, no se vayan, que todavía nos queda por descubrir cuál es el mejor actor, la mejor actriz, la mejor película, el mejor baile en vivo de Alfredo Casero, la mejor película del 2005, los mejores conductores de este año, en fin, millones de cosas todavía van quedando. Y queda también conocer cuál es la figura del año para el jurado del premio Clarín Espectáculos. Todo eso después de la pausa. Ya volvemos. Estoy feliz, estoy feliz. Gracias. ...de dos generaciones diferentes. Así es, dos señoras actrices. Una de ellas hizo su profesión un estilo de vida, por eso está como está realmente. Es increíblemente maravillosa, más joven que nunca. Y la otra va a protagonizar, está volviendo nuevamente, va a protagonizar Sos Mi Vida en el 2006 junto a Facundo Arana. Le damos la bienvenida a la señora Lidia Lamezón y a Natalia Oreiro. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Estamos aquí, rubro teatro. Nominados, actor. Y los nominados son... Mejor actor. Mejor actor. Mejor actor. Pablo Halcón. Enrique Cuarto. Enrique Cuarto. Pedro Ramírez. Os agradezco. ¿Hoy qué es? Julio Chávez. Ella en mi cabeza. Pepe Soriano, visitando al señor Grimm. Y el premio es para... ¡Ay, qué difícil es esto! Pepe Soriano. Al señor Grimm. Su participación califica el espectáculo de que se trate. La habilidad con que recrea la perfección a un italiano, un judío, un turco, un gallego. Demuestra que lo suyo no solamente pasa por la aptitud para la invitación. Pertenece a esa categoría de actores excepcionales. Este año se hizo acreedor del premio ACE. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, tenemos el honor de presentar la terna al Mejor Actor 2005. Y los nominados son... Mejor Actor. ¿Y si ella lo quiere matar a papá? ¿Qué boludo? ¿Cómo? Rodrigo de la Serna. Botines. Canal 13. O lo odias a papá. Ojo con lo que vas a decir. Y yo también lo odio, papá. Me matas si te morir conmigo. Si está esa. Diego Peretti. Botines. Canal 13. Criminal. Canal 9. ¡Pásamo de Amorante. ¡Pásamo de Amorante! ¡Ahí! Yo te saqué del fango cuando te contraté, cuando contratés a Nilson Security. ¿Sabes que voy a hacer conmigo? Adrián Suar, sin código. Canal 13. Tenés razón, Mirna. Parón. Va a quererte mucho. Parón. Bueno, y el ganador es... Los ganadores son... Diego Peretti y Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna, un actor versátil, uno de los más arriesgados. Intérpretes argentinos. Su papel como Alberto Granado, el compañero del Che Guevara, en la película diario de Motocicleta, que valió el reconocimiento internacional. Diego Peretti, hombre de diversidad expresiva, inversamente proporcional a la economía de gestos que invierte en cada rol. Actor sensible, elocuente, escapadito.